¿Cómo te sientes, príncipe? Ay, por fin estoy libre. Voy a pegarme de hace tarde. Ya tiene una hermosa esposa latina, mexicana. Bienvenido a mi México. Nos vemos. Te va a encantar México, te va a encantar. Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy es un día muy especial porque voy al aeropuerto. Voy a recibir un amigo egipcio. Acaba de llegar por primera vez. Y está su novia, ya está muy emocionada. Pero hay un problema pequeño que estoy tarde. Algo muy mal en mí que siempre llego tarde. No sé si es algo de los egipcios o los mexicanos. Pero creo que es algo parecido en los dos países. Él no sabe que lo voy a recibir. No sé cómo va a reaccionar cuando me ve. No sé si le va a gustar. Porque creo que es para un egipcio. Ese momento es un momento muy especial. Bueno, el día de hoy estoy muy emocionado para verlo llegando por primera vez a México. Porque eso me recuerda a mí esos momentos cuando estaba apenas llegando. Pero a comparación, a diferencia que su situación, que él habla algo de español. Yo cuando llegaba aquí, cuando apenas estaba llegando aquí, no hablaba nada de español. No sé también, aunque hablas español, es algo muy raro que está llegando a otro país. No sabes nada de los costumbres, nada de cómo está la gente, cómo está la comida. Lo bueno también es que está llegando con su novia, que es mexicana. Y estoy seguro que no le va a dejar solo. Siempre va a tener el apoyo. Me voy a ir en el metro. Prefiero ir en el metro porque llega rápido. No, 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 no. Ya estamos llegando aquí a esta puerta donde va a salir Jihad. Y aquí está esperando Fernanda. ¿Cómo estás? Muy, 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 muy nerviosa. Si les doy sincera, hasta me trabo. Hoy estoy mucho más nerviosa que la primera vez que vi aquí Jihad. Pero lo viste la primera vez en Egipto. Sí, la primera vez cuando yo fui a Egipto a verlo. Estaba mucho menos nerviosa. Y ahora estoy así como que me muero. Hasta me duele el estómago. Mira, te digo, imagínate tú así, imagínate él. Y de verdad, amigos, cuando la primera vez salgo de esa puerta, la primera vez que fue en el año 2016, hace cinco años, yo estaba muy nervioso porque no hablaba ninguna palabra español. Y justo en esa puerta se leía. Y la verdad me sentí como, qué tonto. ¿Qué estoy haciendo aquí? Sí, imagínate él, pero lo mejor aquí en el día de hoy, que tiene alguien quien lo recibe, quien le cuide también. O sea, no va a estar solo. No, yo sí, yo he sufrido soledad aquí. Pero no estoy envidioso con él. No estoy envidioso. Aprendísela en una manera más difícil. No vayas a un país que no es tu país solito. Tienes que tener alguien que está esperándote. Sí, porque yo tampoco me hubiera ido a Egipto si no hubiera conocido a nadie, porque la neta es bien difícil. Pero, ¿qué te pareció en Egipto? No, al principio fue muy difícil adaptarme y eso, porque es un mundo totalmente diferente. Pero la buena parte de todo es que yo tenía una familia, por así decirlo, o sea, mi esposo, mi familia que todos me trataron increíble. Sí, ay, qué lindo. Como que me aceptaban y todo. Yo jamás he vivido esas cosas, pero seguro, porque yo soy de mover mucho, que voy a vivir algo así tan lindo también. Lo que estoy haciendo, lo que me encanta del aeropuerto, lo que me dijo, miren. Es de la India. Aquí puedes encontrar de todos los nacionalidades. ¿Eso crees que estás en Egipto también? Pues creo que en Egipto, como que en la vida normal, yo encontré más extranjeros. ¿No tú? Ajá. Bueno, al menos cuando yo trabajaba en concentración, eran casi tres idiomas, y había latinos, había europeos. Ajá, ajá. Qué chido. Miren, Javí, también cuando vengo aquí al aeropuerto, no pierdo esa oportunidad de sentarme en el piso. Me encanta sentarme en el piso. ¿Me acompañas? ¿Vamos? Vamos, vamos. Vamos a sentarme en el piso a platicar. Yo también me siento en el piso, de hecho. ¿Sí? ¿Tú también te sientes? Sí. A mí, no sé por qué me encanta sentarme en el piso, en el aeropuerto. Me haga sentir como que ya estoy en viaje. Qué locura que ya... Bueno, ahorita platicamos cuando sentamos. Ahorita platicamos. ¿Tienes que decir que no tú? Sí. Pues sentarme en el piso en el aeropuerto me haga sentir que sí, soy muy chinero, así como... De verdad. Un tipo, ajá. O sea, siento como que ya voy en viaje también, aunque no me voy en viaje. Pero qué locura que mi amigo está llegando y apenas va a vivir las cosas que yo viví hace cinco años. Y yo ya... Yo ya estoy planeando para irme de aquí. Para irme a Egipto. Bueno, obviamente no para siempre. A mí en México como os conviene también. Pero... Pues qué locura que él me... Jamás hemos visto en persona. ¿Sabes eso, no? Sí, yo... Porque yo... A ti nada más te he visto una vez. Y a él lo conocí antes de conocer a Quijal. Sí, o sea, me conocí a mí antes que conozca a su... A su esposo. Sí, recién que llegó a México. Sí. Nos conocimos en la misma aplicación que conocí a Quijal, pero antes. Sí. Pero... ¿Pero cuándo nos vemos en persona? Antes de la pandemia. El año pasado, en enero. Sí, en la feria. En la feria de León. Porque yo trabajaba en ferias culturales antes de la pandemia. Es la primera vez que vi a Egipto. Nos platicamos desde hace como dos años o dos años y medio. Sí. Y jamás nos hemos visto, pero somos muy buenos amigos. O sea, siempre platicamos, siempre... Yo le pido consejos, él me pide consejos. Y él no sabe que voy a estar aquí, ¿ah? No. No sabe. De hecho, yo tampoco sabía estar hace como dos horas. Sí. Es que yo le pregunté, hace unos días, le estábamos platicando sobre que yo quiero vacunarme en Egipto, cuando me voy a Egipto. Y él me estaba ayudando con muchas informaciones sobre ese tema. Pero, como le pregunté, oye, ¿cuándo vienes? Me dijo, me dijo, pero no quiero molestarte para... porque pues tienes tu vida y así. Y le dije, no, no me molestas. Nada más dime a qué hora. Y luego, como que por tantas cosas que está haciendo por el viaje, no me dijo nada. Así que, bueno, pues... Está bien que me ve de sorpresa también. ¿Se apagó? No, no, no se apagó. Ay, me asusté. Así se hicieron. Ay, de hecho, es la primera vez que uso ese GoPro para grabar un vlog. Porque, la verdad, el GoPro está chiquita y, bueno, está muy preparada. Le puse su micrófono y su luz y todo. Entonces, pues, está bien preparada el GoPro y todo. Ojalá que el video sale bien, porque es la primera vez que lo hago. Sí. Y aparte estamos muy nerviosos. Bueno, al menos yo estoy súper nerviosa. Sí. Estoy temblando. Yo también, yo también. Imagínate tú. Yo también. A ver, ¿crees que a qué hora va a llegar? ¿A qué hora estamos? Supuestamente en media hora. Espera. En media hora. Tengo aquí el rastreador. Ya está prácticamente aquí. ¿Estás? Aquí. Lo estoy rastrando desde que salí en Egipto. Oye, ¿eso no es acción tóxica o es normal? No. Es porque me preocupa. También porque su mamá me está mandando un mensaje. ¿Dónde está aquí, hija? ¿Dónde está aquí, hija? Ah, ok. Entonces, tengo que... Entonces, no es tóxico. Ajá. No es acción tóxica. De hecho, ahorita me ayudas a mandarle un mensaje porque yo no hablo ahora. Bueno, ahorita, pues, ya le mandó un mensaje. Ella no entiende qué es lo que está diciendo. Mi suegra me está mandando un mensaje. Ah, tu suegra. Ok. O sea, su suegra. Porque ya sí, lo que yo entendí, que habla algo de español, ¿no? Sí, hija se habla de español. Ah, perfecto, perfecto. Entonces, te ayudo en mandar mensaje. Ella dice... Ana Ma'aki. Ana Ma'aki. Estoy contigo. Aquí, jihad hungry. O sea, por supuesto que jihad está... Tiene hambre. Oh, qué lindo. Oye, eso está muy lindo. Yo, jihad, a la sala 3. Que va a llegar a la sala 3. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto tiempo falta? Entonces, le voy a contestar ahorita, ¿no? Yo no hablo árabe y hoy he estado utilizando el traductor, pero parece como que no nos entendemos porque el traductor no es muy bueno. Sí. Entonces, me va a ayudar a decirle que faltan 30 minutos para que llegue y después como más tiempo en lo que pasa. Ok. Ok. Hoy estoy conociendo toda la familia de jihad hasta su mamá. Qué chido. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soy Abderrahman, un amigo de jihad. Y yo estoy aquí con Fernanda. Nino. Yo vivo en México. Yo vivo en México. Y él va a pasar a la noche de la noche. Y yo le digo, insha'Allah, un salam. Ya. Ya le dije que soy su amigo. Ya vas a estar más tranquila. ¿Por qué no ha dormido? ¿Qué hora es en Egipto? Yo le dije que soy su amigo. Vivo aquí en México. También soy de Egipto. Y pues la estamos esperando. No te preocupes. Yo también le apoyo. Cualquier cosa. Estoy con él. Qué chido. Qué chido. La responsable. La responsable. Porque yo no soy responsable. Ah, tú eres tu responsabilidad. ¿Sabes algo que en la ley mexicana? Si estás casada con un extranjero y viene aquí. Si él hace cualquier tipo de criminal, de crimen, tú vas a estar encargada responsable. Él no se mete al cárcel con ningún tipo de crimen. De verdad. Te voy a divorciar. De verdad. O sea, entonces estás responsable de todas sus acciones. Si te molestas y sale a la calle a pegar a alguien. Bueno, bueno, somos en México también. No, no pude pegar a nadie. Pero sí, él, tú estás la responsable. ¿Lista? ¿Lista? Yo no sabía eso si no, no lo hubiera dejado venir. Bueno, amigos, miren. Aquí Fernanda está preparando algo muy especial a Jehad. Y la verdad me gustó mucho. Que espere hasta el momento. Por, por, seis, ¿qué dice? Seiscientos veintitrés. Seiscientos veintitrés días. Wow. Aquí saludos a la hermana. Hola. Hola. Amiguita, qué emoción, qué emoción. Ay, no, ya me duele el estómago. A ver, ya, ya bajó. Ya el, ¿cómo se dice? Aterrizó. Ya aterrizó. Ya aterrizó. Ok. Dios, 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 Dios. Mira, mira, mira. Aquí aparece que, ay, que está ya en el aeropuerto. Wow. Eso no sabía que podemos checar a dónde está alguien del celular. Sí, aquí, pues busca en Google. Como reserva, transporte vuelo. ¿Eso es para los te jones nada más? No, le pones rastrear vuelo así en Google y te aparecen muchas páginas. Ya le pones el número de vuelo y ya te aparece toda la información. Qué chido. Y también viene el papá y mamá también. Por el yerno. Acompañar a Fernandita. Liana, que me será el yerno. ¿Qué es yerno? Es como el esposo de la hija. De la hija. Ok. También estoy aprendiendo nuevas palabras. Eso está muy bien. Un abrazo, un abrazo. Fernanda necesita un abrazo. ¿Qué estabas haciendo ahorita? Estaba saltando para... Mira, me aprovecho que estoy ahorita con Fernanda, que tiene una experiencia muy fuerte en Egipto. ¿Fueron groseros contigo en el aeropuerto del Cairo? No. ¿De verdad? Sí, no, de verdad. Porque, mira, les voy a decir, cuando yo llegué, yo aterricé a las 2 de la mañana. O sea, ya era madrugada, el aeropuerto estaba solo. Mi vuelo estaba... no estaba lleno. De hecho, yo estaba así acostada y todo. Muchas personas venían acostadas. Cuando yo llegué, pasé, compré mi visa, pasé a migración. Y después vio una parte en donde algunos policías como que te detienen y te hacen preguntas. Ok. Entonces, a mí me detuvieron. Y el señor que estaba haciendo las... O sea, eran dos señores. Uno me detuvo, me quitó el pasaporte y se lo dio al otro señor. Pero estaba ocupado haciéndole preguntas a otra persona. Ok. Y luego, en ese momento, yo era más chiquita. O sea, yo tenía 21 años. Me veía con cara de asustada a las 2 de la mañana en un país extranjero. Y yo estaba así como... ¿Qué me van a hacer? Y el señor agarró mi pasaporte, me volteó a ver y me dijo como que... Yala, yala. Y me fui. Y no me hicieron ninguna pregunta y todo fue como súper amable. Wow. Así que, anímense. Que a Gaito les está esperando. Y ya me aprovecho también que estoy en este video. Amigos, qué emoción me da recibir mi amigo hoy. Porque ya sé que pronto ya vamos a ir a Egipto todos. No solo yo. Todos nosotros vamos a ir a Egipto juntos. Y me voy a quedar en Egipto tiempo. La verdad, no estoy pensando así en salirme una semana. Va a estar mucho tiempo porque quiero mostrar a la gente que es Egipto real. Egipto de los ricos, de los pobres, de Egipto de todos lados. Así que también vienen videos muy chidos, muy pronto. Y miren, miren amigos también. Eso es lo más chido en el amor. Ella viene por él desde León. Vienen manejando desde León. Entonces, ¿él va a quedar en León? Sí, nos vamos a quedar en León. Wow. Porque, o sea, en León tenemos un aeropuerto también. Pero... ¿Sale más caro? No es muy caro el avión, pero con las maletas. Ok. Bueno, aparte. Y aparte no hay vuelos en la noche. Tiene que esperarse a la mañana siguiente. Ya viene dos días de viaje. Entonces, va a ser pésimo. Entonces, vine con familia de León. Salimos a las 8 de la mañana. Aquí llegamos a las... Medio día a las 12. Ok. Fuimos a la casa de mi abuelita. La visitamos y después ya venimos por acá. Sí. Pero nos falta el regreso. Estos días van a ser de descanso. Y aparte... Vamos a llegar al 13. El 13 va a ser puro descanso. Y el 14 es su cumpleaños. ¿Es su cumpleaños de día? Ajá. Entonces, pues, no sé. La verdad, no tengo nada planeado porque todo está todo así, bla, bla, bla. Y después, el 15 de septiembre, que voy a empezar con mis amigos. Es la independencia de México. Sí, lo sé, claro. Ah, me está enseñando que se la... Oye, por favor, soy el árabe más mexicano, más chingón. Sí, o sea, es como que 14 cumpleaños, 15 festejos. Sí. Y va a ser todo muy ajetreado. Muchas fiestas, muchas fiestas. Qué bueno, amiguita. Lo mereces, amiguita. Y qué mejor fiesta que el amor de tu vida. Está llegando desde la tierra de los faraones, también, o sea. Sí. La verdad, estaba muy feliz, pero también estaba muy triste. Porque sabía que iba a dejar todo, todo, todo. Y yo lo hice antes y yo sé que es muy difícil. También nosotros, amigos, hacemos también sacrificio. Ya, ya. Al dejar tu país y venir hasta aquí, bueno, sí. Pero tiene sus ventajas también. Es una experiencia que recomiendo a cualquier persona que tiene que vivirla. Porque así aprende cómo sobrevivir solito. Cómo... Sí. Cómo... Cómo crees en todas las formas. Exactamente. Yo, Abdiel, que ahorita, es diferente a Abdiel que entró desde esa puerta hace cinco años. Es totalmente diferente. Bueno, amiguita, ya está llegando. Pero no podemos grabarlo saliendo porque es contra la ley. Así que vamos a ver su reacción, cómo va a estar. Oh, está llorando. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hace como... Siste como una escala. Sí, sí, una escala de muchas horas. Creo que 16 horas. Ah. Mira aquí toda la familia ya. Toda esa gente viene para el oficio. No, pues qué emoción. ¿Qué sabes de árabe? Dile algo en árabe. ¿Tú hablas también ahora bien? Sí, me estoy dando cuenta que Shehad tiene mucha experiencia en viajar. Cuando encuentras a alguien que está viajando con esa cosa, pues te das cuenta que sí, tiene mucha experiencia en viajes. Eso sí, es que tenemos una escala de 30 años en Francia. Lo que quería era entregar esta cosa, ya la entregué a las manos y ya me voy. ¿Está un día? ¿Estuviste cuidando a nuestro niño? Claro, el producto, el producto. Ah, muy bien. El producto completo. Ah, muy bien. No mandé, ¿aquí no es? Se abrió la maleta que trae. Yo nada más hablando y no ayudo en nada. Me dan una maleta, amigos, si quieren. Puedo ayudar también, puedo ayudar. ¿Cómo te sientes, príncipe? Ay, por fin estoy libre. ¿Tienes miedo? Pues ahora no. ¿No estás preocupado? ¿No estás preocupado que te trata mal, Fernando? Pues no. Te voy a pegar porque llegaste tarde. ¿Cuánto tiempo te estamos esperando? ¿Dos horas? Llegamos a las... Dos años. Sí. Dos horas casi. No, bienvenido, hermano, bienvenido aquí. Yo estaba hablando con tu mamá desde hace rato, güey. De verdad. De verdad, güey. Estaba hablando con tu mamá. Estaba muy preocupada, güey. De nada. Pues dime que eso, ché. Ya le dije, yo vivo aquí, yo soy mexicano. Muéstranos tu cara, hermano. No pasa nada. Aquí tiene un poquito de cubrebocas. Mire, mire, mire. Está muy penoso. Ah, está muy... Güey, estaba hablando con tu mamá, güey. Neta, güey. Le dije, no te preocupes. Yo vivo aquí desde hace mucho tiempo. Ella tenía mucho miedo. Sí, güey. Pero ya cuando le dije ya, ya el avión está aquí. Ya llegaron, ya está bien. Ah, cuando ya se dio cuenta que estás en la tierra, ya. Entonces... No hay ningún problema. Ay, muy bien. Sí. ¿Ubicas dónde está León? Pues que tenemos que ir en el centro. Ah, Dios. Sí, en el centro. ¡Viene en el centro! No, pero sí, ¿ubicas dónde está la ciudad y todo? No, nada. ¿Comiste tacos antes? Pues no. Ay, quisiera grabarte... Oye, Fernanda, ¿le vas a grabar en tu canal cómo reacciona a comer las primeras chilaquiles y todo? De verdad, Fernanda, quiero que nos veamos mucho contenido de ese tipo porque a mí me gusta. Porque me recuerda a mí cuando estaba recién llegando aquí. Bueno, ¿y tú no te pones penoso, hermanito? Tú nada más, tú nada más... Mira, la comida está muy rica aquí, tú. Sí, comía... Todo el fruto a México. Mi primer burrito en el avión. ¿Comiste qué? Un burrito. ¡Oh! No, pero el del avión, no. Sí, es de Alemania. Pero un burrito falso. Sí, exactamente es falso. Exactamente. Aquí van a subir las maletas. Se queda acomodando yo. No, vámonos. Despediendo. Hasta luego. Bye, bye. Bye, bye. Jihad. Jihad. Ah, ok. Verle pronto en León. Pues pronto, espero. Amigo, muy buen viaje y que la pases bien. Con tu hermosa esposa. Que hace muy buena... No, que ya no es hermosa porque ya lloré todo. Pues, ¿se dan cuenta que apenas está quitando el cobreboca? Ya apenas estamos dando cuenta que sí, ya tiene una hermosa esposa latina, mexicana. Eso... Bueno. Bueno, hermanito. Hasta luego, hermanito. Bienvenido a mi México. Nos vemos. Te va a encantar, México. Te va a encantar. Vino. Ya, tranquila. Ya está aquí, ya. Nos vemos antes de tu viaje. Sí, hermanito. Ok. Nos vemos.